¿Qué son las inversiones de impacto y cómo se relacionan con los objetivos de desarrollo sostenible? Las inversiones de impacto son aquellas que, desde su planteamiento, tienen el objetivo de beneficiar a la sociedad y al medio ambiente, a la vez de generar un retorno de capital, pero que debe promover intencionalmente y de forma medible un impacto positivo. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS, orientados a la preservación y cuidado del medio ambiente, el fin de la pobreza, acceso a servicios básicos, justicia y mayor calidad de vida, y una prosperidad económica a nivel global, los cuales guían a los países en la adopción de medidas para mitigar la emergencia climática y social que vive el planeta. Cada día son más los negocios y empresas que están alineados con criterios de desarrollo sostenible, al igual que con los ESG, cuyas siglas en inglés significan Environmental Social Governance, que se refieren a factores ambientales, sociales y de gobernanza que se tienen que tomar en cuenta a la hora de invertir en una empresa. Está demostrado que incorporar estos criterios influye positivamente en la rentabilidad de las inversiones. Las inversiones de impacto buscan alcanzar un objetivo con un balance entre lo social, lo ambiental y lo financiero, y facilitan el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, permitiendo reducir importantes brechas de desarrollo como la desigualdad económica, el acceso a agua limpia y saneamiento, acceso a la alimentación, desarrollo rural, conservación de los recursos naturales, entre otros. En CAF buscamos alcanzar estos objetivos a través de inversiones de impacto y así generar un efecto social y ambiental positivo para beneficio de toda la región. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.